Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo bastante diferente a lo que solemos ver Y bastante guay, bastante especial, así que antes de nada sabéis lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo a dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita y todas esas cosas Porque lo que os vengo a mostrar hoy es sencilla y sublimemente fantástica Así que bueno, ahora que yo confío en que hayáis dejado vuestro like, os hayáis suscrito al canal, hayáis activado la campanita Todas esas cosas, podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos y si queréis que haga más vídeos de este estilo Porque a mí la verdad es que sí que me gustan enseñándoos un poco más sobre lo que es esta habitación de aquí Sobre lo que es eso de ahí y en este caso los creepypastas que tengo ahí colocados Así que bueno amigos, sin más dilación, ¿qué os parece si lo vamos a ver? No sin antes poner las luces en rojo porque vamos a ver cosas de miedo Vale chicos, como sabéis, hice un vídeo enseñando lo que era mi estantería, lo que era mi setup Pero ha recibido actualizaciones y a mí me gusta actualizar lo que me llega Y además quiero hablaros sobre todo de los creepypastas que tengo ahora Sobre todo de estos dos de aquí que son grandísimas figuras de lonjos de peluche que está en esa cama sin hacer Pero bueno, ahora llegaremos a todo eso En primer lugar tenemos esto que es bueno, no ha cambiado nada desde la última vez que lo enseñé La parte de arriba que es bastante bonita y bastante guay Justo aquí abajo tenemos cosas de The Walking Dead que están mal puestas Que tengo que recolocar porque a este Rick le falta un pie Pero se pone así apoyadito en la pared y ya Esta Carol que está aquí tirada que sufrió las consecuencias de la caída de Rick Un Charizard, una vaquita de Minecraft, como veis un estante variado Luego este que bueno, a ver esta figura me parece una locura, esta de Goku Ultra Instinto Está súper guapa, tiene una bola de dragón por ahí Y otra bola de dragón justo ahí detrás Y luego Darth Vader, no sé que tienen que ver los dos, pero hace un buen equipo en mi estantería Luego tenemos la estantería de El Señor de los Anillos en Funko Pop Que es uno de mis favoritos, es bueno, es de las cosas que más me gusta en este mundo El Señor de los Anillos Si algún día me queréis hacer feliz, regaladme algo de El Señor de los Anillos Y acertaréis 100% Luego tenemos el estante con Baby Yoda y con el peluche de Mycra Que vamos a sacar de aquí, porque ya sabéis que este peluche tiene una historia, tiene cosas raras Así que lo vamos a dejar ahí, en la zona en la que luego examinaré todos los creepypastas Aquí debajo están dos figuras de Boku no Hero, que es una serie que me gusta mucho Y... Y como no, Cartoon Cat, esta figura increíble Y Siren Head, dos figuras que compré no hace mucho para decorar Y que a lo mejor nos pueden dar juego, porque es tan guapísima, es tan guapísima Así que... Ahí con Mike.exe Después tenemos este estante, que la verdad es que me parece una locura, está muy guapo Que es como el estante de León con el... El Funko Pop del Rey Mufasa, del Rey León Un Funko Pop de mi León que está echado para adelante ahora mismo, ahí lo tenéis Un Funko Pop de mí, encima llevo la misma ropa justo hoy O sea, hoy soy ese, pero sin el pelo me falta cortarme el pelo Pero literalmente soy ese Y mi personaje de Minecraft viejo me tendría que hacer uno con la nueva skin que me puse El Funko Pop de Simba con ese leoncito que me regalaron Y ese otro león de peluche que me regalaron Y las cajas de los Funko Pops justo detrás Este es como el mini estante que tengo para Sonic con el peluche de Sonic clásico El bebé Sonic clásico y el bebé de Sonic, la película del primer diseño El Funko Pop de Sonic, el Sonic de Minecraft Estos dragoncitos con dos mandos Estas figuras de Marvel, que bueno, este Spiderman en verdad ni lo quise comprar Pero no sé cómo llegó a esta estantería Y ya aquí abajo tengo estas figuras Bueno, estos peluches mal puestos Porque mi gata no deja de jugar con ellos De ShadowSonic.exe Que este lo vamos a necesitar, así que ahí va De Amy Silver, que también están un poco mal colocados Y los compas de Sonic, Knuckles y Tails justo aquí Y luego amigos, fuera de lo que es el setup en sí Yo duermo con esto literalmente Tengo el gran mi famoso peluche de León Picarón Que a lo mejor se tendía peluche de León.exe misteriosamente Eso ya no lo sé Así que lo dejamos ahí Y cómo no el peluche del creepypasta más bueno del mundo Que no deja de ser un creepypasta Pero es bueno y me protege Todas las noches duermo mejor Porque sé que tengo a mi compa Long Horse protegiéndome Entonces chicos, yo hoy quería hablaros de lo que son las figuras de los creepypastas que tengo Sobre todo, pues bueno, mirad esta figura de Siren Head Que yo creo que ya necesitaba en mi setup Algo de Siren Head y algo de Cartoon Cat Y algo de, bueno, algo de estos tres en concreto Porque han representado mucho en mi canal ¿Mi cámara detecta esto como una cara? Vale, han representado mucho en mi canal Significan mucho, me gusta más la de Cartoon Cat Como que da más miedo y como que encima es más alta O sea, fijaos como que encima Ahí, bueno, están ahí, ahí, eh Están ahí, ahí de altura, eh Están casi, casi igual, eh Ahí justo, pero bueno, la verdad es que está Muy guay, es una figura que no sé No sé de qué material es, pero mola bastante Se puede tocar, no la puedo tirar, supongo Se le puede mover un poquito los brazos, pero no mucho Así que no me la quiero jugar Y esta de Siren Head más de lo mismo Que bueno, si algún día están Bueno, a Siren Head sí que se le mueve un poco más el brazo Pero tampoco abusando porque igual me lo cargo Con estas dos figuras igual sí que hago algo más Porque la verdad es que son míticas, épicas Dos figuras que, bueno, que obviamente tenía que tener Que no podía no estar en mi setup y en mi vida Y las necesitaba Luego, amigos, tenemos por aquí este peluche Que bueno, llevo unos días ya con él Fijaos, es largo, eh Claro, es Long Horse Llevo unos días ya con él Y la verdad es que no podía estar más contento Es suave, tiene su buen pelito aquí Para peinárselo como quieras Para un lado, para otro Por encima A ver, se lo voy a intentar poner Se lo voy a intentar poner por encima Ojo, qué flequillazo, qué estilazo Refacherito, eh Refacherito el Long Horse Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho Cómo es, cómo está hecho Es una locura Luego están estos dos peluches Que bueno, son dos creepypastas Que ya conocemos todos Este peluche de Sonic.exe Ha pasado por unas cosas este peluche Ha vivido unas cosas Y las que le pueden quedar aún O sea que no os adelantéis acontecimientos Porque este peluche le puede quedar mucha vida, eh Y cómo no El peluche de Mike Que también puede ser raro También hay que tenerle miedo Porque más de una vez He sentido algo raro con este peluche Tiene una cara que no me inspira Esta sonrisa no me inspira nada de confianza Pero bueno Y cómo no Por último El gran Esta es la joya de la corona El mejor peluche que tengo ahora mismo Que es el de León Que es una locura, eh Está guapísimo Aunque Imaginaoslo .exe No estaría mal, eh Unleoncito .exe No estaría mal Unleoncito .exe No estaría mal Unleoncito .exe No estaría mal Así que chicos Voy a prepararlos todos Para hacerles el plano final Y despedimos este vídeo Vale amigos Así quedaría finalmente Un plano Con todas las cosas malvadas Me falta hacerle un edit Guapo para la miniatura Enseñando Los realmente malvados Que pueden llegar a ser Todos estos Fijaos que guapada Siren Head y Cartoon Cat En primera fila Con Sonic la película Que haré .exe Y Mycrack .exe Junto a un león .exe ¿Cuántos .exes hay? Y Longhors rodeando Longhors preocupándose De que no hagan nada raro Porque ya sabéis Que Longhors es nuestro Gran y señor protector Nuestro divino amor Así que chicos Este es el plano final Con este increíble plano Voy a despedir este vídeo Que bueno Espero que os haya gustado La verdad es que ha estado muy guay Si bueno Si conocéis alguna figura Algo guay Que queráis que compre Que queráis que esté decorando El setup Me lo podéis poner en los comentarios Porque yo en principio Quería comprar Una de Headlight también Y otra de Cartoon Dog Para acompañar a Siren Head y Cartoon Cat Pero de Cartoon Dog No encontré Y de Headlight Había una un poco rara Y dije Mejor no me arriesgo Voy a los seguros Siren Head y Cartoon Cat Nunca fallan Y decoran mi setup De una manera Maravillosa Así que amigos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Que bueno Dejéis vuestro helicote A tope de Power Os suscribáis al canal Todas esas cosas Y nos veremos En la próxima Con más Adiós